¿Preparo algo para comer? ¿Algo para...? No, no quiero nada, Sabina. Lo único que quiero es entender lo que pasó. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabés, Sabina? Vos me llamás, me citás en una esquina, vienen dos monos, dos matones, me secuestran y me decís que no sabés. Vos estás rara. Hace tiempo que yo te pregunto. Estás rara. De golpe desaparecés, ¿no? No me decís nadie, desaparecés. Me citás en una esquina, me secuestran, me dejan en las afueras del pueblo y absolutamente nadie me explica nada. Bueno, calmate que te va a hacer mal. No, 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 me calma un carajo, me voy a calmar. Vos ahora mismo me decís por qué me citaste donde me citaste, ahora mismo me decís qué hiciste ayer. Es que ya te dije, necesitaba estar sola. ¿Qué carajo hiciste ayer, Sabina? No me grites. Te voy a... Escúchame, vos no me mientas a mí. Me estás mintiendo hace mucho tiempo, yo me doy cuenta. No me mientas a mí. Me decís por tercera vez te lo digo. Me decís dónde estuviste ayer y de paso me decís a dónde mierda, qué lugar es ese donde lo mandaste a Antonio. No, calmate y hablé. No me calma un carajo. ¿Quién sos, Sabina? ¿Con quién estuve casado yo todos estos años? Vos me decís qué carajo pasa, porque si no yo me mando a mudar de acá y no me ves el pelo en tu puta vida. No se engañó. Nunca quiso sacrificar a Pedro. Lo que quería era atrapar a Antonio. ¿Cómo sabemos? Lo tiene, lo tiene encerrado en la cava y lo va a hacer saltar en mil pedazos. Bueno, yo voy a entrar. Tratá de entrar, pero está todo cerrado. No sé si vas a poderlo, no sé si... No, entro por... Alto ahí, señor intendente. Estamos apurados ahora, no podemos. Mira, vos tenés un lado oscuro, espantoso, que lo detesto. Pero de pronto tenés gestos que a mí realmente me desarman. Sí, no sé qué hablas, no sé qué decís. De las rosas, Pablo, las rosas rojas que me mandaste, el padre me lo dio Regina. Qué parte no entendés de estar apurados. Qué parte no entiendes que estoy hablando con el señor intendente. Ahora estamos apurados, lo hablamos en otro momento. Escuchame, por favor. Yo no te podía perdonar de ninguna manera lo que hiciste con Mecha, lo que le hiciste sufrir cuando le dijiste que era la hermana de Antonio. Y te estoy perdonando, acá estoy. Bueno, bueno, te agradezco mucho, pero ahora déjame pasar. No, pero no tenés un minuto, por lo menos para escucharte. Ahora es imposible. Ahora es imposible, mira. No me mandes flores después para que yo te perdone este desaire. ¿Entendiste? Bueno, sí, sí, gracias. Mira, con el cero aquí, marca sola mucama. Cualquier cosa, tú te comunicas directo. Está bien, no quiero causarte mucha molestia. No, ¿quién molestia? Por favor, es un privilegio tenerte aquí. Ya te dije, a mí me criaron así, es mi formación, tratar a las mujeres bien. Créeme. Ah, ¿solidario por obligación? No, ¿cómo por obligación? Es un deber, más que un deber, es un placer. Mira, mira, mira la vista que tiene este cuarto, por eso lo escogí. ¿Te gusta? Además, mi cuarto está al lado, cualquier problema a la noche, si te han venido el ruido de los animales, cualquier cosa, tú... ...haces un golpe. Marco al cero cualquier cosa que necesites. Eh, qué huevón más grande. Ahora vas a tener que inventar una excusa para venir, perdón, lo siento. No, 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 está bien. Ese no es un comentario de un caballero chileno, me parece igual. No, pero es la influencia de mis amigos argentinos y su hermano, Lucas, el zarpado ese. Ah, sí, la verdad, viniendo de Lucas. ¿Qué pasa? ¿Te duele el cuello? Sí, tengo una contractura terrible, pero bueno, ya se me va a pasar. Ya sé. Escuchame. Te vas a dar un baño de inmersión. De verdad, te voy a cocinar algo rico. Luego podés ver tele, leer, descansar, ¿te parece? Sí. Estás en... Un segundito. Compadrito querido, ¿cómo estás? Antonio Puente ya está muerto. Qué buena noticia. Yo te llamo, gracias. Ah, la verdad que yo no voy a ir. Prefiero irme. A ver, la broma de golpear la puerta y eso... No, 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 tomé una decisión por calentura nada más, pero yo en este momento tengo que estar con Antonio. No tiene nada que ver que esté acá. A ver, Mercedes, ¿te puedo decir una cosa como amigo? Antonio está mal. Está alterado. Déjalo un tiempo que puedas entrarse, estar con él. Tú aquí vas a estar bien, no vas a necesitar nada. Sí, no, ya lo sé. Entonces, créeme. Bueno, si no, llámalo. ¿Querés llamarlo? Eso te va a tranquilizar, llámalo. Sí, lo mejor, lo voy a llamar. Bueno, te dejo sola. Gracias. Estás en tu casa. Gracias, gracias. ¡Antonio! Tranquilo. Tranquilo que te voy a sacar. Decirme cómo te metieron. ¡Fijate! En las botellas, me vieron una botella. Fijate en las botellas que se va a abrir. Hola, te comunícaste con Antonio. Por favor, déjame tu mensaje. Antonio, por favor, aténdeme. Por favor, no sé cómo estás, no sé dónde estás. Necesito hablar con vos. ¡Nario, apurate! No se abre nada, ¿seguro que era la botella? Sí, fijate, no sé dónde es la botella. Mové una, la botella, no sé cómo estoy atado. ¡Ahí está! No, no sé. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es este lugar? No sé, no sé. Hay que salir de acá allá. Hay que salir de acá allá. ¡Sacate! Yo me fui a tu casa por la discusión. La verdad que me sentí muy mal, pero... Te amo, te amo con toda mi alma y eso sabés que nunca va a cambiar. No, no quiero estar alejada de vos. ¡Sacate! ¿Súme con los pies? ¡Ay, lo dice uno, vale! ¡Súme con los pies! Te necesito y sé que vos necesitas de mí. Por eso no nos alejemos en este momento tan difícil. Llámame, por favor. Necesito a gente. ¿A ver, a ver? ¿No podés? Vamos, vamos, vení. Dejá esas flores en la basura, ¿querés? Pero me da pena unas flores tan lindas en la basura. De la basura vienen y en la basura se quedan. ¿Cómo no te las regaló Vicente por tu cumpleaños? Justamente por eso te estoy diciendo. Se las fui a agradecer en persona. ¡Yo! Que tendría motivos para no hablarle nunca más en la vida. ¿Sabés qué hizo? Me dejó plantada en la calle y encima permitió que Regina me insultara. Así que dejálas ahí. ¡Tiralas, vamos! Hola. Sí, ah, Frida, querida, escúchame. Haceme un favor, ¿por qué no la vas a ver acá, tú? Está en la comisaría. Sí, sí, me tiene fiebre, ¿sabés? Pobrecito. Velo. Chao. ¿Puedes dejar de defender a Cátulo, eh? Pobrecita, mi hermana. Cátulo es un violador pervertido. ¿De qué podés callar la boca y dejar esas flores en la basura? ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Bucas, no, ya te paren todo por favor! ¡Cómo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Estuviste tomando! No son horas para estar tomando, Lucas, por favor, se lo pido. ¿Cómo es eso? Te vengo con un abrazo y me retás porque estoy tomando porque es tu cumpleaños. Porque de temprano estoy festejando por vos, mamita, porque te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, pero te quiero sobrio, hijo. No, yo te quiero de todas las maneras. ¿Cómo sos? Te traje esto. Gracias. ¿Sabés qué debería? Mirá, yo si me pongo a pensar, no sé hasta dónde te quiero. ¿Hasta el infinito? Mi amor, yo también te quiero mucho. Te voy a hacer un cafecito bien cargado. No, mamá, yo debería inventar una palabra que reemplace al te quiero, no sé. Algo como, porque mi mamá es como, vos sos lo más, vieja. Vos sos, vos sos, delicia, leivas, carajo, venga. Fíjate que está rellena, avísame, no quiero que lo veas. No, no, tranquila, él salió, no va a venir. Mi amor, ¿qué? ¿Abrazame? Sí, te abrazo, te abrazo, sí. Llamá a la Mercedes, que me queda rápido. Ahí está. ¿Querés algo más? ¿Agua? No, gracias. Ya te molesté demasiado. No es molestia, no digas eso. No, claro, es el sueño de tu vida. Darme comer en la boca cuando no te amó, ni siquiera las manos, no, ni los dedos, me la podés mover. ¿Qué, vas a empezar ahora con lo de la lástima también? No, no, es que yo sé que vos sos demasiado bueno para reconocérmelo. ¿Reconocer qué? No estoy con vos por lástima, estoy con vos porque te quiero. Sí, yo sé que me querés y me querés y me querés mucho, pero no me amás, si no ya estaríamos casados. Sí, adelante. Hola. Hola, Gretel. Vení a ver cómo estaba Rafael, voy a hacerle un poco de compañía. Bueno, entonces si vos te quedás con él, yo aprovecho, me veo un ratito a casa y vuelvo a la noche. ¿Sale? Ya sé, por favor, no vuelvas, y sigue continuando. Basta, voy a volver, chao. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¿Se puede saber qué carajo me estás dando que no me haces una mierda, Gretel? ¿Eso es normal? No es normal nada de lo que está pasando, es normal. Al principio los síntomas se van a intensificar, pero con tiempo van a desaparecer. No, es que yo no tengo tiempo, a ver si me entendés, que no tengo tiempo, quiero matar, ¿no entendés eso? Sí, eres una mujer. No, no, es que no, vos, hay algo que no me entendés. Yo no necesito una mujer, yo necesito que me des algo que me calme, ¿eh? Pero tal vez una mujer te ayude a serenarte, ¿no? Tranquilo. Yo puedo procurarte la ayuda que necesitas. La puerta por donde entramos está cerrada. Tienes que haber otra salida, ¿eh? Bueno, vos quedate acá y descansar que con esa pena no puedes caminar. Déjame averiguar. Otra salida. Sí. Quédate acá. Otra salida también está bloqueada. Hay que buscar algo para hacer palanca. Yo la voy a esperar a Emilia cuando tengo que hablar con ella. ¿Pero qué vas a hablar con esa lengua de trapos que tenés, por favor? No, 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 no. ¿Qué es eso acá, Lucas? ¿Cómo estás? Necesito hablar con vos un segundo, nada más. ¿De qué querés hablar? No te preocupes, no te preocupes. No, no, anda, anda, mamá. No la empuja, no la empuja. No la empuja. No te empuja, anda, mamá. Anda, anda, anda. Andate vos también. Bueno, 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 anda, 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 anda. No, 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 no. No, 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 no. Permitime, hola. ¿Qué pasó? Lucas. Yo quiero sacarlo tanto como vos, pero pensá en las consecuencias un segundo, nada más. Cuando él salga va a salir sabiéndolo todo y va a terminar odiándonos, tanto a vos como a mí, pensalo. A ver si entendí. Vos me estás diciendo que lo preferí, muerto, a vivo y odiándonos. Yo no, Vicente. Yo lo quiero, vivo y vos también. Déjame salir. Déjame salir. Lucas, no le hagas. ¿Qué es Lucas? Está todo bien, tranquilo. Tranquilo. Ay, Inicio. Eh, amigo, esto va a pasar, compadre, escúchame bien, esto va a pasar. Ay, Inicio. Va a pasar como todo pasa. Ay, hago cagada, no va. No entres ahí. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Mirá, entonces, yo voy a cortar el que yo creo que es y quiero que sepas que no sé lo que puede pasar. Está bien, intentalo igual. También quiero que sepas que en el poco tiempo que te conozco te tengo aprecio. Yo no tengo muchos amigos y si se afamos de esta quiero que sepas que... Después hablamos, Berlín, no me importa un carajo. Yo también te considero un amigo. Yo también te amo, cortándote lo que yo por dos quiero salir de acá. Está, está, ok, está. Ok, vamos. ¿Qué es eso? Corramos. Dale, corramos. Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! Déjame la boca.